El próximo 21 de septiembre, simpatizantes, militantes y consejeros del Movimiento de Regeneración Nacional recibirán a la recién nombrada Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo. Es un evento de unidad. Ya cerramos la página anterior y vamos a abrir una nueva, que es la unidad de Morena hacia adelante, hacia lo que viene, que son varios retos. Primero, este recorrido que va a hacer, Claudia, por todo el país. Después, como ustedes saben, a partir del 3 de noviembre, la pre-campaña que concluye a principios de enero. Luego vendrá la etapa de silencio y finalmente la campaña electoral. Esa es la idea que tenemos hasta ahorita y los invitamos a que nos acompañen en el evento del Foro Chiapas. El evento se realizará en las instalaciones del Foro Chiapas a las 11 de la mañana, donde la sociedad civil tendrá la oportunidad de expresar su respaldo a Sheinbaum Pardo a fin de continuar con la defensa de la Cuarta Transformación. El evento que tenemos es de nuestra coordinadora, así que hago un llamado a todos aquellos actores políticos de nuestra entidad, principalmente a nuestro movimiento de regeneración nacional de Morena, a que nos aboquemos al tema interno, al tema de la visita de la coordinadora Claudia Sheinbaum. Ya en su momento tendremos ya los tiempos establecidos para que ellos puedan hacer sus asambleas, si es que quedan electos a través del Consejo Estatal y a través de la Comisión Nacional de Elecciones, para que se conozcan con el debido respeto y cuidado durante este evento que tendremos. Es un evento que busca unir a las bases del partido en un ambiente de colaboración y compromiso. En este contexto, también se mencionó el proceso de elecciones para los coordinadores estatales de Morena para la defensa de la Cuarta Transformación. Se dio a conocer que la convocatoria está abierta a las y los interesados en participar en este proceso. La convocatoria es completamente abierta. Todas las y los compañeros que necesiten registrarse para participar pueden hacerlo a través de la página de Morena el día 25, el día 26 de este mismo mes. Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones va a determinar quiénes son los nombres de las personas, mujeres y mujeres que cumplan con los requisitos para poder ser considerados y tomados en cuenta. Estos nombres van a pasar al Consejo Estatal de Morena, aquí la Presidenta del Consejo llamará Consejo, nos convocará a los 130 consejeras y consejeros estatales y en ese consejo los consejeros y las consejeras van a votar dos nombres de varón y dos nombres de mujer para tener a cuatro personas que se vayan a encuestar. Tanto el evento público como el de la estructura lo preside el presidente del partido y van a estar los consejeros estatales y los integrantes del Comité Estatal. Entonces, ese riesgo no va a ocurrir porque no ocupan un lugar relevante. En cambio, sí ocupan un lugar relevante los quienes van a firmar el compromiso por la transformación. Aseguran que no habrá ningún favoritismo para las llamadas corcholatas que se encuentran buscando la coordinación estatal y que será un proceso legítimo interno. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.